Todas las personas o familias que trabajan acopiando materiales de reciclaje, estos están expuestos en las calles, por lo que es importante que utilicen equipos adecuados, ya que contribuyen a evitar contaminarse y evitar enfermedades, se recomienda especialista en temas de reciclaje. La mayoría de las personas que trabajan acopiando materiales de reciclaje que están expuestos en la calle, bajo el sol, bajo exposiciones de cualquier tipo de materiales que puedan encontrar contaminados, en su mayoría tienen que usar lo que son los guantes. Guantes especiales para este tipo de cosas, uno para evitar la contaminación de los materiales, de los desechos y otro es para que no se vayan a cortar o vayan a encontrar una jeringa y se vayan a jincar con esa aguja que puede hacer que esté contaminada porque no sabemos quién la usó y para evitar todo tipo de problemas, ya sea de salud o cualquier cosa que pueda pasar en el recurso, en el camino que van recolectando estos materiales. Es importante, todo el equipo, no todo lo hacen porque no hay, primero que no hay recursos económicos que su mayoría nos dicen que es porque no tienen para comprarlo y los que lo tienen y lo usan, porque hay muchas empresas que también tienen este servicio de ir a mandar a recolectar los desechos en las empresas, las empresas se los dan pero no lo practican el personal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay que seguir educando tanto al personal como las personas que andan recolectando los materiales en las diferentes calles de nuestra capital o de nuestro departamento de nuestro país. Marín dijo que en el caso de la educación ambiental hay poca incidencia en las personas sobre el buen manejo de esta ya que se puede apreciar en las diferentes calles de las ciudades del país. Porque no hay una cultura en la que nosotros estemos practicando el depósito correcto de la basura y dos, que es la principal, diría yo, no hay una educación ambiental entre nosotros los nicaragüenses. La educación siempre, vos sabes que comienzan los hogares con los hijos, pero si nosotros los padres no tenemos esa educación y la cultura, ¿qué le podemos transmitir a nuestros hijos? Lo mismo que estamos realizando nosotros. En las escuelas se pone en práctica lo que es el reciclaje y todo este tipo de cosas ambientales, pero no es suficiente. Y para eso también tenemos que invitar a las empresas privadas que tienen venta de sus productos a que haga una campaña masiva para que así haya menos basura en diferentes partes de las calles de nuestra capital. Noticias 12, Darlene Tellez.